¿Qué tal? Vamos a la página 24 Vamos a hablar del sistema digestivo Digestive System Vale, el sistema digestivo es el que va a extraer de los alimentos que tomemos los nutrientes que nos proporcionan la energía para vivir casi nada El sistema digestivo está relacionado con los otros sistemas que vimos en la introducción del tema pero vamos, en principio vamos a centrarnos en lo que es el sistema digestivo El sistema digestivo tiene varias partes y empieza con lo primero la boca si no entra algo por la boca no es sistema digestivo para entrar al sistema digestivo hay que entrar por la boca si veis en la primera parte tenemos que entender tres partes ¿Qué función cumplen los dientes en la boca? partir la comida, lo que tú intentas comerte partirlo para convertirlo en la pieza más pequeña que pueda tragarse Las glándulas salivares son las que fabrican la saliva que es un compuesto pensado para ir favoreciendo la digestión de esos animales es un ablandador natural que nosotros fabricamos en la boca para lo que nos metemos poder triturarlo y llevarlo al estómago correspondiente en plan, digamos, tranquilo verbos que necesitamos verbos que necesitamos chew, que es mascar y swallow tragar, ¿vale? masticamos rompemos, o sea, rompemos en lo más pequeño y con la ayuda de la saliva fabricamos una cosa que es un bolo el bolo alimenticio, en inglés, balls es, digamos, la primera pasta que yo me echo al gabinete para poder triturarla ¿Cuál es la otra parte que ayuda? otro elemento que tenemos tongue la lengua que no vale para hablar y no vale para muchas cosas pero en este caso lo que hace es que es capaz de remover eso que estamos masticando lo va moviendo de un lado a otro para asegurarnos de que la saliva lo empapa todo bien y digamos que lo que nos vamos a meter en el estómago no es una piedra indisoluble sino que ya va preparado para absorberse bien la segunda parte el esófago el esófago es un tubo muscular que funciona con una serie de contracciones para el bolo que nos hemos fabricado en la boca bajarle por el esófago hasta el estómago vale vamos a ver primero el esófago es vecino de otro tubo este sería el esófago y este es el otro tubo que es la tráquea una diferencia fundamental el esófago va al estómago es decir lleva una pelota que se llama bolo alimenticio que es lo que va a alimentar y en la tráquea solo puede entrar aire entonces aquí tenemos una pequeña un cartílago que es una válvula es una válvula que se dobla en forma de V si la viéramos así de tal manera que si alguna vez la más mínima gota de agua la mínima miguita de pan se equivoca durante un segundo e intenta entrar por la tráquea la peliculitis va a empezar a vibrar y nos va a provocar una tos espantosa que nos va a hacer expulsar eso el otro tubo que se pone el tío morado que no puede respirar y le pegas un meneo una maniobra de esta de género para provocarle el desbloqueo de esa válvula porque si algo algo se mete aquí ¿vale? esta válvula se llama la epiglotis epiglotis y en la que digamos asegura que el aire va por la tráquea a los pulmones y lo que nos estemos masticando no vaya al estómago os toca hacer un esquema ¿vale? hacéis un dibujo como el que está en la página 24 el mismo dibujo si queréis para indicar claramente dientes lengua glándulas salivares la epiglotis el esófago y la tráquea y luego ya lo guapo que podéis sacarme a mí en ese dibujo ¿vale? venga seguimos luego así no